Bastante libre quiero decir, la devolución otra vez para Zapata, el centro de Zapata y está Beldaño, te dije, mirá, no es gol, no, 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 está en offset, no te dije, pero si no lo marcan, si no lo marcan, ¿cómo no va a llegar a convertir? Está habilitado, está habilitado, señores.